Hong Kong en alerta, reportan un caso en humano del mortal virus B. Las autoridades sanitarias informaron de un humano infectado con el virus B, también conocido como herpesvirus simiae, tras ser atacado por un mono. El paciente, un hombre de 37 años, fue ingresado en el hospital Yang Chai el 21 de marzo con fiebre y disminución de la conciencia. Actualmente, su estado es extremadamente delicado. El hombre había estado en contacto con monos salvajes durante una excursión al Parque Kamsan a finales de febrero, donde sufrió heridas. Este parque es conocido por su población de monos, que se han vuelto agresivos debido a su dependencia de la alimentación humana. El virus B está presente principalmente en los monos y no todos los monos que lo tienen pueden presentar síntomas. Sin embargo, en casos raros, este virus puede ocasionar una enfermedad potencialmente mortal en humanos que tuvieron contacto con la saliva u otros fluidos corporales de primates. En humanos se contagia a través de mordeduras, arañazos, salpicaduras o pinchazos. En casos de infecciones no tratadas, aproximadamente el 70% de los casos de virus B pueden desencadenar una encefalitis fatal en los seres humanos. Las autoridades sanitarias informan que están trabajando para contener la propagación del virus y proporcionar atención médica adecuada. Además, se intensificó la vigilancia epidemiológica y se están llevando a cabo esfuerzos para identificar el origen del mono salvaje que atacó al enfermo.